¿Ha asesinado? Bueno, desde ayer en la noche comenzamos una vigilia y algunos de nosotros estamos ayunando, la idea es hacerlo por 48 horas para llamar la atención acerca de las víctimas que han causado la patrulla fronteriza. Pues mi hijo hace tres años me lo mató a un borde patrón por la espalda, le dio cuatro balazos. La excusa que me dieron, primero que Carlos le había tirado piedras a un borde patrón, después me dijeron que no, después me dijeron que Carlos estaba en la línea de fuego, que estaba en el mal momento y que Carlos, por eso le había tirado, pero le dieron cuatro balazos por la espalda. Mi historia, bueno, es mi mamá, José Gutiérrez. En March de 2011, en el 30, él estaba en una coma de 11 agentes que conocemos, que tenemos cuatro nombres. Él estuvo en una coma por cinco semanas, cinco partes de la espalda tuvieron que retirar. Él estaba en mi apoyo por cinco semanas. Y a este día, tres años después, no recibimos ninguna respuesta, aparte de cuatro nombres de los 11. Vamos a cruzar al otro lado y ahí está el colectivo de justicia fronteriza que estarán esperándonos. Ellos han hecho mucha lucha con el caso de José Antonio y también, pues, ahora apoyándonos, vamos a cruzar todos hacia allá y recordar que el problema es uno solo. Ese muro es mentira. Somos una sola gente. Somos un solo continente. Somos un solo planeta. Somos una sola humanidad. Lo demás es mentira. la frontera es cicatriz sobre la tierra en una interminable guerra en una interminable guerra parte de su deseo Justicia sería ver al asesino de mi hijo porque para mí es un asesino. un asesino con charola para matar, es lo que yo le llamo, charola para matar, y verlo en un manquillo, como cualquiera, como cualquiera, verlo, que lo procesen, llevarlo a una corte. Un resultado que estoy viendo hasta ahorita, que nos hemos unido, ya sea en el dolor, mucha tristeza, y que no estoy sola, que no estoy sola, y que vamos a seguir.